Con el ausicio de Nurtura Así es, así es, así es Así empieza uno de los mejores podcast que van a escuchar y ver en su vida, señores Hola, 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 bienvenidos de vuelta con nosotros Porque el público lo quiso, porque el público lo pidió Y acá nosotros nos debemos a nuestra gente Bienvenidos al podcast Recordar es vivir Estamos en nuestra propia pinta Somos niños de 14 años que pasan cerrados en su pieza en este momento Eso, eso, eso Recordar es vivir, vamos a leerles las efemérides, no solo de hoy día Sino que de la semana completa Para que todos los que estén de cumpleaños entre el 15 y el 20 de enero Tengan un buen dato freak que sacarse en esa primera cita Y decir yo cumplo años el mismo día que Sepo, ahí verán, ahí verán Michelle Obama Claro, claro Empezamos entonces con el día lunes, ya 15 de enero 2006, 15 de enero Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile Siendo la primera mujer que se ocupa este cargo en la historia del PAN Brígido, guanyo, Michelle Bachelet Michelle Bachelet Grande Michelle Bachelet Una gran activista por los derechos de las mujeres Por el aborto Y una gran caminante en nuestro avance dentro de la sociedad ¿Cuántas personas con el corte de Michelle Bachelet nos están escuchando? ¡Uuuuuh! En los comentarios, ¿qué tenemos después? El 15 de enero también de 1967 Se realiza el primer Super Bowl en Estados Unidos Y tú sabías que llevamos 57 Super Bowl en la historia ¿Cuál es tu Super Bowl favorito? Mi Super Bowl favorito definitivamente es cuando aparece Rihanna con un vestido rojo De lycra preñadísima Flotando del cielo Así como aparecería Dios, yo creo El miedo de Lady Gaga cuando se lanza como al precipicio Y está como colgando así, no me ha volado Es que igual Lady Gaga es como la reina del Big Chopo Sí, 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 sí Luego, 15 de enero pero de 1892 El profesor de educación física James Nair Smith Al que se le considera el inventor de, escuchen bien El baloncesto, publica las reglas de este deporte universal O sea, inventó el baloncesto Él dijo ya, vamos a poner las reglas claras Aquí, la weá con las manos Se tira la canasta, no va la cara Esto va así, tú sacás dos puntos, tú sacás tres En verdad yo soy súper mala para los deportes Así que de básquet no sé mucho, hermano No cacho nada, pero este datito 1892 Caleta de tiempo ¿Cómo habrán sido los primeros partidos de básquetbol? ¿Cómo habrá sido la canasta de los primeros partidos de básquetbol? Y el balón era triangulado y había gente blanca jugando Y el balón era de yeso Y el balón era de yeso Bueno, para continuar con el 15 de enero de 1912 Se fundó el Partido Comunista de Chile Como consecuencia de la Revolución Rusa Y esto pasó en la tercera convención del Partido Obrero Socialista Es que está ahí con caña el 1 de enero igual Porque no vaya a crear un partido político el 1 de enero Porque está ahí con caña El 1 de enero para mí es un día que no existe Así como que, claro Como que en el calendario lunar Este que considera como el ciclo de la luna Para los días del año Hay un día que es como el día Sin día Que no tiene fecha Y es como va a ser como un orden dentro de todo esto Como que no es Como tan exacto En horas y en minutos La cuestión puede Entonces se va alargando El 1 de enero No amanecí con caña Porque fue el 1 de enero Fue el primer año nuevo que no tomé ¿No tomaste? Está en video De que el 31 de diciembre El papá de la sopa nos curó Entonces Como me curé en la tarde No me curé en la noche Porque a mí se me ocurrió Mezclar salmón y poroto En la cena de... Como confidencia Hoy estamos a 17, 18 de enero Y sigue con cagadera mi compadre Por ese salmón con poroto No sé combinar las comidas Como que me cuesta mucho Y yo digo Ah mi guata Una guata de perro Una guata de perro Yo creo que eso se configura Como que te vaya adaptando A ser guata de perro Y bueno ¿Para qué es ser comunista? Para mí ser comunista Es cuando tenés dos vacas No, mentira Puta, yo soy... A ver ¿Qué es ser comunista? Es como... Si estoy equivocada Perdónenme Pero yo soy súper ajena A todo lo político Francamente Pero para mí es como Esta idea De que Todo es de todos Y que se tiene que repartir Como de manera Más que equitativa Como justa ¿Cachai? Como que... Ser comunista Es como Un tema sensible ¿A qué me refiero? Así como Puedes ser otaku Puedes ser republicano Puedes ser cualquier cosa Pero siento que No sé Si weay A los que son comunistas Igual es como sensible Porque obviamente hay muerte Y todo Es como weay a los judíos Como que claro Están hablando algo sensible No sé Para mí Por ahí va Pero para mí igual Ser comunista Es cuando tenés dos vacas Es como La vaca Pero sé que un movimiento Claro Súper, súper Súper, súper Y ya bueno Vamos a continuar Con lo siguiente 15 de enero Tú querido amigo Tienes un artista musical Que yo sé que a ti Te gusta bastante 15 de enero Que están de cumpleaños El 15 de enero Comparten cumpleaños Con Skrillex 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 Que cumple 36 años Un lolito Nació el 88 Y oye Skrillex se llama Sonny Moore Wow Se llama como las tele Como los playstation Sonny Pero con doble O Increíble Pasamos al segundo día De esta semana El día Martes 16 de enero Este día para mí Es bastante especial El día de enero Porque se conmemora El día internacional De la croqueta De la croqueta Amigo ¿Qué forma Tienen que tener Una croqueta Para que tú No te la podáis comer? Esa es la pregunta Que le hacemos Hoy de nuestros auditores Como ¿Qué forma Tienen que tener Para no comerlo? Porque La croqueta Más deliciosa Es la de Dinosaurio Sí, sí, sí Yo ahora he visto Mucho esto De como Crear un volcán Como de Puré Con brócoli Hacer como esto De Todo Y Si yo te soy sincera Yo creo que Es el muerto Para mí Es como una muestra Súper grande De amor Así como que Mira te hice Un volcán De croquetas De dinosaurio Con puré A lo mejor La forma Menos apeticible Es la que no tiene Forma Como Estos nuggets Que vienen con forma Como de De nada De nuggets Pero igual te lo comís Pero tiene que ver No sé Si te dieran Una forma De nugget Que tú De verdad La vi Y decís Como No me voy a comer Esto ¿Cuál sería La tuya? ¿Que no me lo comería? Sí Entonces Encuentro que Los nuggets Están hechos Para los niños Yo no me comería Uno con forma De pollito Siento que es como Muy explícito Comerte un pollito Triturado Con forma De pollito Yo creo que No me gustaría Comerme Un nugget Que tenga forma Muy extraña Y compleja Una araña Un nugget Con forma de araña Esto tomó Tanto tiempo Así en hacerse Que no me lo quiero comer Porque Se ve muy lindo Me da pena comerlo Bueno y también El 16 de enero Se celebra El día internacional De los Beatles Pero más que nada Se celebra Porque se supone Que ese es el día Que se inauguró El Cavern Club Que para los fanáticos De los Beatles Sabemos que es El lugar donde la banda Comenzó a hacerse famosa ¿Te imagináis Unas croquetas Con forma de los Beatles? Yo primero me como La nariz Hay que comerse Las patas Del Paul McCartney Así como En el Abbey Road Las patas Así como Que es la clave La clave Así Bueno y también El 16 de enero Del día Del año 2000 Se efectuó La segunda vuelta Presidencial Entre Joaquín Lavín Y Ricardo La puta cagada De presidenciales ¿Qué opinamos? Joaquín Lavín Ojalá alguna vez Te hayas preso Ricardo Lago ¿Y el lago? Oye Esto de los Beatles Es desde el 2001 Y lo estableció La UNESCO Como el día de los Beatles Claro Y la UNESCO Lo buscamos En Google Revisando la pauta Y una organización De ciencia Artes Y cultura Con la UNESCO Claro Es parte de la UN Con la UNESCO La UNESCO La UNESCO Y claro Por esto Y es muy loco Porque uno puede ver Que la humanidad Partió en una caverna Y los Beatles También ¿Serán los Beatles Una Una alegoría De la humanidad? Respóndanos En los comentarios Y el lago Ya pasamos Miércoles 17 de enero 17 de enero De 1920 20 20 Un año terrible Porque Entra en vigor En Estados Unidos La ley Seca Que prohibió La venta y consumo De bebidas alcohólicas Ay, conche mi madre ¿Y cuánto duró? 13 años 13 años duró O sea que estuvieron Desde enero De 1920 Hasta diciembre De 1933 Casi 14 años Sin poder beber Alcohol legalmente Tú te dirás ¿Por qué los gringos Tienen ideas tan locas? Bueno, por este tipo De cosas Y toda esta crianza Como de la prohibición Que los obliga A usar su máximo Coeficiente intelectual Me parece algo Terrible Igual A lo mejor Tiene que ver Un poco Como Como se Se forma una ciudad Qué buena canción Se forma un país O sea si a un país Le restringes De De esto Que es el alcohol Que te hace Un poco Distenderte De la sociedad De la realidad Estáis viendo Crudamente La vida Tal cual es Durante 13, 14 años Y eso igual Te hace formar A lo mejor Estos pensamientos A mí me parece Virgiga Esta cultura De la prohibición Porque siento Que cuando tú Prohíbes algo A las humanos Nos atrae más Hacerlo Es como que Lo veís como Desde el morbo Y tenís que Como ya Pero es que ¿Por qué no se puede? ¿Qué pasará? ¿Por qué no lo puedo hacer? Es como Cuando Prohíben el copete Por las elecciones O es como Que tú vayas al supermercado Y veís Pasillo y pasillo Llenos de alcohol Pero tenés que fumarte Un pito escondido Porque Sepa, molla Wow Wow, wow, wow 17 de enero Además Día miércoles Se celebra El día mundial De bendecir A los animales Un saludo Para todos Los vegetarianos Y veganos Que nos siguen Aquí en el canal Gran lucha Esa es la mejor Forma de bendecir A un animal No comiendo Alguna especie De animal Así es De hecho Este día Se crea Con la intención De proteger Los animales Así que Go vegan Go veggie Nunca es tarde Aquí también El 17 de enero Es el día mundial De Escuchen bien La selfie En los museos Wow Sí, vamos a estar publicando Las mejores selfies En museos Para que se hagan Famosos todos Y todas con nosotros Igual esta La foto en público Me la saco Me la saco así Como que Como rapidito Las selfies Están apoderadas Por los apoderados Quiere decir Los adultos Más adultos Los padres Que se sacan Selfies Arruinaron Las selfies Yo digo En gran parte Porque claro Cuando te sacas La selfie Igual Estás como Puta Me veo Como un tío Sacándome la selfie Con la Mona Lisa Atrás ¿Cachai? Ahora Los lolos Yo creo Que son más De sacame una foto O de fácilmente Dejar el celular Al lado Andar con el trípode Una selfie grupal El primero El que está Haciendo la selfie Sale mal Por cosa de ángulo Y naturalmente Va a salir mal siempre Digámoslo Sale mal No sé nada Es como Voy a sacar la selfie Que tiene el brazo Más largo Esa El brazo largo Una mentira Deberían prohibir La selfie Por 13 años Para que la empecemos A valorar Sí Pero Primero La selfie Ya Oye Quiero sacar la selfie Yo no Déjamela sacar Bueno Y en cuanto A los cumpleaños Del día Miércoles 17 de enero De este año Jim Curry Cumple 62 años E irónicamente Michelle Obama También cumple 60 años Qué loco Irónicamente Porque es gente De la élite Como Michelle Obama Hizo cagar La vida De Jim Curry Te hablo a ti Te hablo a ti Es primera dama En Munda Sabemos todo Lo que pasó Y no nos vamos A hacer los locos Mataste Mataste La polona De Jim Curry Te ganaste la vida De la persona Más Más feliz Del mundo Y esto Es una invitación De Abello Michelle Obama Balí Balí Mierda Balí Callapa Bueno Y también Estaría el cumpleaños Mohamed Ali Hoy día Cumpliría 82 años Así que le mandamos Salud a la familia Mohamed Ali Que perdió Un gran boxeador Un gran boxeador Un gran boxer Continuamos con Jueves Acá el día jueves Que vendría siendo 18 de enero Investigamos harto Y qué mejor de hablar Sobre el feminismo Que una mujer Bueno Tenemos aquí Una pequeña Confusión con las fechas Porque sabrán Que en el año 1930 40 No había tanta Comunicación directa Ni el registro Era tan Apegado a la realidad Como lo podemos Encontrar hoy en día Pero según La información Que pudimos encontrar El 18 de enero De 1949 Se concede La totalidad Entre grandes comillas De los derechos Políticos de la mujer Permitiendo la elección La participación En la elección Presidencial De 1952 Ahora No olvidemos Que González Videla Prescribió El Partido Comunista Así que así como Que fui Que libertad Y que participación Ciudadana No era tanto Pero pudimos Dar un pequeño pasito Marcando una línea En el voto Es muy loco Porque como datos En las elecciones Presidenciales En 1952 Le negaron A la ciudadanía La posibilidad De voto A todas las Políticas Que fueran Consideradas De extrema Izquierda Y marxista Claro Por eso en el 52 Salió el primer Dictador Que es Carlos Ibañez Del Campo Así mismo Y bueno De a poco Y de a poco Con el tiempo Las mujeres Fueron agarrando Más participación En política Hasta que en 1970 Recién Se logró Una paridad Con los votantes Masculinos Que es lo que se espera Porque dentro de toda La sociedad Es 50-50 De hecho hay mayor Población femenina Si lo pensamos así Así que en 1970 Claro Primera vez Ahí Ah Paritaria Paritario Eso Así que chicas No olviden ir a votar Cada vez que tengan La oportunidad Porque puta que costó Y esta data Para Carly Ibañez Del Campo Y su tabla Fuck you Carlos Ibañez Del Campo Fuck you De enero Pero de el 2012 Cierre temporal De la página Wikipedia en inglés Por parte de la ley Sopa Mientras duró El apagón Que no permitió Acceder al sitio Se encontraron Con una pantalla Negra O sea que 18 de enero 2012 Bultipedia En inglés Tú entraba y salió Una pantalla En negro Que decía Imagina un mundo Sin conocimiento libre Por parte De un hackeo Un atentado Virtual Terrores Brígido 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 Porque bueno Si lo pensáis Hoy en día Nuestra principal forma De acceso a la información Es el internet Claramente En algún momento Existió esto De ir a buscar Libro y enciclopedia Pero si te cortan El internet Y te restrigen Como la principal Fuente de información Del internet Que vendría siendo Wikipedia Bueno Será tan eficaz O no Ya es otra discusión Pero es como Una gran fuente De información Te quitan eso Y te dejan así como De donde Yo te saco Esta información Ahora loco Es muy loco Que lo primero Que uno Cuando busca algo Te sale Wikipedia Wikipedia Algo pasa ahí ¿Tendrá que ver Wikipedia Con las grandes potencias De este mundo? Bill Gates Y sus vacunas Imagina un mundo Sin conocimiento libre Es fácil imaginarlo Porque China Como hablamos Es un país Donde no es libre El conocimiento Claro Pues si pensáis En Norea del Corte Igual es como Que no está tan lejano O sea Está pasando ahora mismo En otra parte del mundo Pero nosotros Como desde el occidente Lo vemos Y es como Guau ¿Qué extrañaría Ir de la internet Si es que fuera Así como China? Los memes Los memes Los memes ¿Los memes la música? Sí Sí Pero Los memes Los memes Bueno Eso Oye Norea del Corte Búsquenlo Matías Chinacki Te queremos invitar Para entrevistarte Grande Matías Chinacki Si en algún momento De la vida llegas a escuchar esto Te estamos esperando aquí Acá La Brigida Orquesta DJ Pérez Doctor Vene Vengan acá Y los entrevistamos Grandes músicos chilenos Grandes miosquicias Entonces Continuando El 18 de enero De 1535 1535 El conquistador español Francisco Pizarro Funda la ciudad de Lima En Perú En Perú Yo Cada vez que pienso En esta época Muy de la conquista Muy antigua Ya Me imagino Para los que no nos conocen Y nos vienen conociendo Desde acá De las redes Nosotros vivimos En Antofagasta Entonces nosotros Donde sea que miremos Vemos un cerro Pelado Arena Cerro pelado Y un sol Que te quema Pero hasta lo más interno Entonces yo digo Imagínate Ese pobre Caballero Inca Que tenía que pegarse Esa caminada Hasta el río Mapocho Para entregarle Un kilo de sal A los mapuches Wow Wow Igual estamos hablando En la pausa De cómo se pobló América Américas Si fue como Por Alaska Los vikingos Llegaron primero En su barco Y volar Claro Hay varias teorías En realidad Coméntanos Su teoría favorita Sobre Cómo Se fue Poblando América Bueno Siguiendo Con esta fecha El 18 de enero Celebramos A Iván Zamorano Que oye Cumple 56 años 56 años Que la vieron La sub-17 Niña Porque en este podcast Abarcamos de todo Historia Fútbol Perú Y también Falleció un día Como hoy 18 de enero Rubén Darío Que es nicaragüense Poeta, periodista, diplomático Nació en 1867 Cuando no existían Ni las películas Ni las fotografías Y yo creo que la gente Tenía mucho tiempo Para escribir historias Así mismo Guau Que loco Larga vida A los poetas Larga vida A los poetas Eres una Breakfast girl Como yo ¿Crees que el desayuno Es lo más importante Del día Y te duermes Pensando en qué Vas a desayunar Mañana? Te tengo un ladazo Estos son los pancitos De nuestros amigos De Nortura Pancitos de masa Madre Artesanal Cuando los compras Estaba apoyando Un emprendimiento local Nosotros esta vez Pedimos uno De aceitina con orégano Que es mi favorito Porque solamente Necesitas Esto Y ya está Un poquito de mantequilla Si querés Lo recomiendo Anda Darle una vueltita Al Instagram De Nortura Día 19 de enero ¿Qué tenemos Para el día 19 de enero? ¿Qué pasa hoy? Yo quiero partir Si el día 19 de enero Del 2012 Viene por primera vez Aquí a Chile Bruno Mars Bruno Mars Loco Vino a Chile Cuando están Subic Con Lazy The Lazy Song Se llama Con Lazy Town Cuando Bruno Mars En el escenario Empezó a hacer ejercicio Y comía manzana roja Justo se combinó Con la ley super 8 Hizo que la obesidad infantil Disminuyera ¡Grande Bruno Mars! Porque las empresas De azúcar Están matando a la gente Weón Abre el ojo Abre el ojo Despierta ¡Cambia! Grande Bruno Mars Qué buen moreno Weón De rechupepe Y ese mismo día Muy bueno Pasó algo también malo Para la gente más geek ¿Qué pasó? El día 19 de enero Del 2012 Mientras Bruno Mars Cantaba en el Movistar Arena A la gente Que intentaba Desde su PC Oh, ¿por qué el agua No se descarga? Trataba de bajar Weón Y Estados Unidos Había clausurado A la página web Mega Upload Por derechos de autor Estados Unidos A mí me parece Muy peligrosa Esa interferencia Que tiene Sobre todo Lo que sea Mediático Comunicativo Internet Es como que Me asusta un poco Igual yo me voy a La esquizofrenica Por eso Hay atenta Sí, por favor Estados Unidos Es un Un país Que invade Es un país Es como una casa Que la hacen arriba De un cementerio indio Es un país Arriba de un cementerio indio Básicamente igual que Chile Se le van a pasar cosas malas Como esta También 19 de enero Pero de 1983 En Estados Unidos Se anuncia la creación De Apple Lisa El primer computador personal Liberado al comercio Por la empresa Apple Que tiene una interfaz De usuario Novedosa Porque incluía Mouse Y todo eso Vamos a incluir Acá una imagen Es muy loco Porque aquí van a ver La imagen del primer computador Que estaba a la venta Y parece un microonda Un microonda Tiene este típico color Amarillo antiguo De los años 2000 Estas primeras Computadoras Que tú usaste Mientras estaba Ricardo Lago Expropiando todos los recursos Y tus papás Se separaban En la cocina Y tú Cuando Age of Vampire 2 O descargando Aqua Barbie Girl En Aries En Aries Es que una de los horóscopos Aries Y también El mismo 19 de enero Que está cargadísimo De cosas Pero de 1930 Está el nacimiento Del ratón Más famoso Oye Hablando de Mouse Mickey Mouse Dice Mickey 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 Mouse Mickey Mouse Mickey 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 Por parte de Walt Disney Entonces Mickey Se llama Mortimer 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 Igual es grigido Es como Terminator Pero Mickey Mouse Para la gente Que está más actualizada Los derechos de autor De Mickey Mouse Se están perdiendo Año tras años Como le comentaba Revisando pauta El primer Mickey Mouse Que aparece en las Cinco Navegando una nave Ese Listo Lo puedo usar Para lo que ustedes quieran Ojo Desde el 30 Desde el 2030 Desde ahora El Mickey Mouse Navegando Si ustedes llegan a usar El Mickey Mouse Con guantes Los van a agarrar De las patas Igual Pero ya en 1930 Bueno Mickey Mouse Para arriba Y en la actualidad Están haciendo juegos De shooter Están haciendo películas Como las películas De Winnie Pooh Que Winnie Pooh Asesina a unos Lolo Que es como clasificas ¿Cómo? Estas películas ¿Ven? Ya Es que eso pasa Cuando algo cumple 100 años Los derechos de autor Pasan a la humanidad Y se presta Para el hueveo El hueveo Así como este Asesino en serie Que ocupa una máscara De Winnie Pooh Matando Y uno dice Como bueno Porque hacen películas De esta que pasa A Walt Disney Y por los derechos de autor Como que se pierden Mató Mató Y era Y en 1930 Va a pasar completamente Con Mickey Mouse 15 años antes ¿Qué pasaba? 15 años antes Increíblemente En 1915 Se presenta El primer tubo de neón Este que todos Hemos visto En las cantinas En los bares En las discotecas Y que Te da tanto Esta sensación Como de carrete nocturno Como de Locura La distorsión Distensión Es una revolución Completa En lo que se habla De arquitectura Y es loco Porque se crea Un invento Y ese invento Se presta Para que Se expanda Un poco más La humanidad Y Claro Nazcan otras cosas A partir de ahí Se lo agradecemos El francés George Claude ¿En qué parte Habría puesto George Claude Su primera luz neón? En su casa El culiao Tenía una boti De vino Y yo creo Que puso el neón Y la gente Dijo Esta weá Es muy nueva Es el futuro Aunque el vino No se asocia mucho Al neón No pues Yo lo veo Más como De Podría Claro Gin tonic Un shop De chela Algo así Yo creo Vamos a poner ahí Todavía no tenemos Estamos esperando aquí Manden su currículum Para trabajar En la parte De sonido De voz en off De voz en off Y No No aparece la weá ¿Cómo se llama Esa canción De Alex Van Que dice Gris Tatuaje 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 Se llama Entonces Mientras tanto Esperamos aquí Al DJ Que nos falta Bien Por favor Allí al DM Lo Lo Uh Lo currículum Todavía no pagamos Pero ya El 19 de enero Hoy está cargandísimo El 19 de enero 19 de enero Gran día Viernes Viernes Porque Viernes Están escuchando Este día viernes Se hacen que Todo este día El 19 de enero Es el día mundial De las palomitas de maíz Este día se celebra Porque las palomitas de maíz Son uno de los apelitos Más populares Sobre todo Para ver Películas Así que si te quieres lucir Con el pololo La polola La pierna pelúa La pierna pelada La amiga La amigo La friend Son lo que sea Hoy día dile Oye amor Hoy es el día De las palomitas de maíz Te invito A comer palomitas de maíz Y no ver una película Y Porque también Ver palomitas Ver palomitas Ver mientras se hacen Eso Eso Compren las palomitas Y las miran Mientras explotan De maíz Eso Como antes de hacerla ¿Dónde compramos nosotros? En el mercado En el supermercado En varios lugares venden En el centro Pero no sé dónde Porque en el centro Pero yo sé que en varios lugares Venden Esta semillita El maíz Y las de caída en el sartén Bueno Y qué mejor cita Que ver algo explotar Como el 19 de octubre Cuando las calles de Antofagasta Explotaron Porque el gobierno era Inepto Y Piñera nunca renunció A mí te hablo Piñera Conchitumare weón ¡Quédate y pone! ¡Quédate y pone! Esta es la segunda crisis epiléctica De mi amigo En este capítulo Puede venir más Es normal Me traen a Piñera Le arranco los brazos Lo esmarco Lo pongo en el lí Y le digo ¿Cachai de quiénes son Los brazos? Yo tampoco sé Bueno, entonces El 19 de enero Continuando También se conmemora La semana de oración Por la unidad de los cristianos Acá El señor director Que lo vamos a revelar después Quienes Pidió que incluyera También a los cristianos Lo cual nos parece Acá Y dije Y los musulmanes Y dije Y él me dijo Y él la hago Y me cago Así que Investigué un poco Qué es la semana de oración Por la unidad de los cristianos En toda esta semana de enero Los cristianos Como hacen diferentes De oraciones Qué puta Que si nos ponemos serios O nos ponemos esotéric También Es manifestarse Una oración Sí, pues tú le hablás Y al universo Para ver qué te pasa Y esta energía Que cuando uno manifiesta Como que uno es el dios O la energía Es como una gran El gran espíritu Y todo Bueno, ellos lo ven como Jesús Claro Y ahí como que Ahí se direcciona Bacán Así que ese fue el espacio cristiano Amén Lleva a Cristóbal ¿Qué significa Cristóbal? Significa el que lleva a Cristo Ojo ¿Y a dónde lo llevas? Ay Bueno, lo llevas en el hombro en realidad Saludos a San Cristóbal El 19 de enero De 1826 A este es pobre Este es palo historiador Este es palo profe Que firmó el tratado de Tantauco Que puso fin a la guerra independiente de Chile A la guerra de la independencia Ya pues El acuerdo se firmó Durante el gobierno de Ramón Freire Después de que la ira de Chile Se incorporara al territorio Ramón Freire Primo de Sergio Freire Se tiraba unas buenas tallas ahí Y el 19 de enero también Tenemos una festejada La mismísima Talentosísima Gran artista Completamente versátil Muy amiga de nuestro querido amigo íntimo Gustavo Cerati Nicole está de cumpleaños Cumple 46 años Como el vino mi socia Muy guapa Muy talentosa Una gran artista chilena Pues había ese dato de Cerati Que Cerati fue productor De un álbum de Nicole Que lo vamos a poner ahora Señor director Y mientras tanto Me buscamos aquí Porque tenemos Fuente de personal Nicole Album Es que para que lo busquen Pero a ver Cómo se llama el álbum Este Este Sueños en tránsito Muy buen álbum de la Nicole Muy muy buen álbum Está producido por Gustavo Cerati El día 19 de enero En Tristes Noticias Tenemos el fallecimiento De Janice Joplin Una de mis grandes artistas favoritas Una del club de los 27 Gran rockstar De esta historia de la humanidad Y por otra parte El rapero y productor estadounidense Muere Por una sobredosis Al final lo mataron Con dudas ahí Porque como que le vendieron La droga media Como Como que le vendieron Mal la cuestión Pero Mac Miller Un grande Hay una canción Muy buena De Mac Miller Que se llama Skin En la que Incluyó los gemidos De su ex novia Ariana Grande A mi me gusta eso Creo que es como Muy romantic Meter algo de ti De tu pareja En una canción tuya Pero no directamente Hablar como de esa persona Como que me parece más ¿Era un gemido también? Sí Sí Es muy sensible De los gemidos Sí, 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 sí Bueno, ahora un gemido A los oyentes Dale amigo, dale A los no vivientes Mi amigo se va a sacar Atención Mi amigo se va a sacar Ay, es que me da vergüenza A ver, a ver A ver Pasamos entonces Al sábado Verso del control 20 de enero Este es bueno Prepárense Si están de cumpleaños El 20 de enero Es el día De la concentración De los pingüinos ¡Viva los pingüinos! Hay pingüinos buenos Como los pingüinos de Madagascar Hay pingüinos malos Como los de Batman ¿Cuál es tu pingüino favorito? Mi pingüino favorito Es el de Reyes de las Olas Este que era como El protagonista Que se sentía como Súper incapaz de todo Hasta que en un momento Dijo como Voy igual Así como que voy a surfear Porque yo lo que tengo que hacer Es surfear Y como que su familia Le decía como Bueno, tú nunca vayas a poder surfear Y mejor dedícate Una pega estable Cómo vayas a viajar Por el mundo surfeando Mensaje para mi papá Y al final El loco lo hizo Y lo hizo de pana Y lo hizo de pana Y además tenía un amigo volado Ahí que lo apañaban todo Y en pauta Nos dimos cuenta Que existen muchos personajes volados Como el pollo De De esta película De las A propósito de 20 de enero Buen concepto mezclar Algo tan frío Como los pingüinos Como algo tan Tan jamaica Tan tropical Tan tropical Eh Personajes volados El pollo De esos pingüinos De la ola Está Eh La tortuga De Buscando a Nemo Que de Es volado Primer volado Que vimos La tortuga Yo creo que Pero Nemo ¿De qué año es? Es como de 2004 2002 2003 Por ahí ¿Y qué pasó con los volados De Nickelodeon? Porque Nickelodeon Era re bueno Para meter personajes volados Como este de Este El tío ¿Cuánto? Que yo no Yo no El tío Es que yo veía Disney Channel Porque no me dejaban Ver otra cosa a mí Según yo La gente que hace caricaturas Son gente volada Sí La otra vez Ayer estábamos hablando De top 3 Carreras más voladas Y obviamente Es como psicología Arte escénica Diseño gráfico Sí po Entonces La gente que hacía caricaturas Tenía un diseño gráfico Y eran volados Entonces hacían Hacían volados Los dibujos Claro Capaz que él mismo Se haya dibujado A sí mismo Volado Y era como Que me dejó Como personaje Entonces acá Le dejamos la siguiente reflexión ¿Qué personaje femenino De caricatura Es volado? Personaje volado De caricatura Femenino No po No po No po Verdad Dejenos ahí en los comentarios Si se conocen alguno también Porque puede que estamos pasando por alto Esta es la oreja de Van Gogh Esta es la oreja de Van Gogh La canción de 20 de enero Eso Esta canción Es para el día que estamos hablando ahora 20 de enero Continuamos 2017 Los dejamos con este adelanto De la entrevista que hicimos Con Vixenmeyer De la oreja de Van Gogh Fuimos a la exposición de Van Gogh Preguntamos a la gente Pura estompera Así como ¿Qué canción favorita tienen De la oreja de Van Gogh? Buena Lo pasamos ahí A la otra entrevista A través del link Que van a encontrar por aquí ¿Cuál es tu canción favorita De la oreja de Van Gogh? ¿Será Rosas? Mi canción favorita De la oreja de Van Gogh Es La playa Buena canción Entonces 20 de enero En Ámbitos internacionales El 20 de enero Del 2017 Asume como presidente De los Estados Unidos El payaso Donald Trump Que fue el 45º Presidente Pero oye 20 de enero 2017 Ahora 20 de enero 2009 Asume en Estados Unidos Barack Obama El primer presidente Afroamericano De ese país Que Wow Es como si El presidente de Chile En unos años más Fuera un venezolano Que según yo Ese es como El choque Intercultural Estados Unidos Fue como Barack Obama Wow Como Como un Como un Niva Como un Niva Como un Niva Llegó Oye 20 de enero Cargadísimo Para Estados Unidos Cargado Cargado 2017 2017 2009 Y 1961 Nada más Y nada menos Que la parodia gringa De Jaime Guzmán John F. Kennedy Toda oposición Del cargo De presidencia Los Kennedy Los Kennedy Mataron A la Marilyn La mataron La mea ola Y volviendo A nuestra linda Patria Querida Dorada El 20 de enero Se celebra El día Del roto chileno Este Este ¿Qué es ser roto? Estar rompido Pero rompido Ser roto Como habíamos hablado También Es Estar Tan cómodo Que no te importa Como que no te importa Que te miren así Como 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 ojo tuerto Digámoslo Como pichula curado Ser roto Es como Se hace los zapatos Ser roto Es como Andar curado En la tarde ¿Tú encontráis Que decir provecho Cuando otro Está comiendo roto? Todo lo contrario Yo creo que Es de buena Hay gente que lo encuentra roto Porque se supone Que tú estás comiendo Entonces si tú le respondes A esa persona Le mostráis la comida En la boca Pero Si no También no le estáis respondiendo A la persona Entonces es como Que te autosaboteas Esperando a que la otra persona Te responda Dándole una buena onda Pero esa buena onda No siempre se puede devolver Porque estás ocupado Comiendo Bueno Y A propósito de esto Del día del roto chileno Estuvimos también Investigando sobre Lo que serían Los reyes huachaca De nuestra historia Aquí en Chile Se hace una Una ¿Cómo decirle? Una elección De rey y reina huachaca Claro Y pucha Para los que nos escuchan Internacionalmente Huachaca ¿Qué podríamos definirlo? Huachaca es como ser roto Es como prestarse Para el huevo Igual Es como rey y reina del huevo Claro Como popular Como le diría a mi padre Investigando Cachamos que antes El rey huachaca Se llamaba El rey compipa El rey compipa Un término que a mi me encanta Que es mi compipa El compipa compadre El compipa compadre Y por último El día 20 de enero David Lynch Cineasta estadounidense Director de películas Como por ejemplo Ah Puta Sabes que dije Blue Velvet Pero no sé Así que Dejen en los comentarios Pero Hacen más Puta Hay que les de películas Para que la gente Que no cancha mucho David Lynch Es como Jodorows Que hace como psicomagia Mezclada con un poco Con Silent Hill Es recomendadísimo Recomendadísimo Antes de lo de Rey huachaca Primer rey huachaca Primer rey huachaca Nuestro queridísimo Felipito Queridísimo Felipito Acá muy presente Dentro de nuestras vidas Y para nombrarte Otros Como ejemplo El compadre Moncho Y mi favorito El Gua El Gua El Gua El Guatón Salina Y David Lynch Cumple 76 años Valorenlo chicos Que fallece un día Como hoy 20 de enero ¿Fallece realmente O es solamente Otra de las creaciones De esta humanidad? Porque se comenta Que fallece De un suicidio Jeffrey Epstein En una cárcel De Estados Unidos Supuestamente Antisuicidio Me parece raro A mi Yo la verdad No creo que Que ese caballero Con tanto poder Haya muerto En una cárcel Así de esa manera Yo creo que usted En una de las personas Más famosas Porque Más famosas Que los presidentes Hay saber tanto De los actores De una manga De Rennes Que se suicidaron En una cabina Ante suicidio Claro Y después No, es que lo mataron Así que ¿Quién ¿Quién lo va a matar ahí? Si es como Lo mataron En los milicos Weón En una cápsula En una celda De obsidiana Y que básicamente Está creada Para que no te mates Entonces Para pensar señores Si tu polola Mejor amigo O familiar Es fanático del pan No se puede perder De probar Este Este pan Antofagastino Increíblemente bueno Nosotros pedimos La aceituna Con orégano Pero pueden pedir Una variedad Tremenda Que la vamos a dejar acá Nurtura Seguimos A Nurtura Y recomendamos Mucho Este pan Increíble Domingo 21 de enero Es El día Mundial Afírmate compadre El día mundial De la nieve Guau El día internacional Del abrazo Y el día mundial De las ardillas Guau A mí me gustan Muchos los abrazos Yo soy una persona Muy pegote Muy pegote A mí me gustan A mí me gustan Abrazos Intento que Cuando estoy Tu mejor amigo O con amigos O en pareja Un abrazo Es Te recarga Te recarga Brígido Una energía Muy loca Dice los psicólogos Que de verdad Es una forma De descargar energía Un abrazo Abracen más Abracen a su gente Siempre con Con sentimiento Y volviendo Al presente Volviendo al presente Quizás no te presentes Un poquito más Desactualizado Pero más reciente El 21 de enero Del 2020 Se confirma El primer caso De COVID-19 En América ¿Adivinen dónde? En Estados Unidos Estados Unidos Está condenado A sufrir Ah, por eso El sanitario En el 20 de coca Sipo Sipo Y Este mismo día En 1893 Se patenta La fórmula De la Coca-Cola ¿Qué tendrá la Coca-Cola? ¿Tendrá realmente Cocaína O será un mito urbano? O lo mejor El loco fue como La cocaína La cocaína adictiva Pongámosle Coca-Cola Como un tema De nombre Como de asociar El concepto A mí no me gusta La Coca-Cola No, a mí tampoco ¿Verdad? Pero la tomás Tomo Muy de vez en cuando No me disfrutaría Una coquita Ponte tú Como la gente Que dice Como Ay, me tomaría Una Coca-Cola No, no A mí dame una Monster Así Todo el rato Una Monster A María ¿Cuál es? God Sí, es lo supremo Sí Pero igual no entiendo Pero es que son vicio igual Son vicio O sea, tengo otro vicio yo Oye, amigo Sigamos con un par de preguntas ¿Sí? Hagamos un par de preguntas ¿Cuánto llamamos señora directora? La señora directora Está completamente disociada De nuestra programación Llevamos 42 minutos de grabación Bueno, yo aquí alcanzamos Otro cosita Continuamos con Jeffrey Epstein Pues si ya estábamos hablando de él Ya Porque esta semana Es Jeffrey Es Jeffrey Epstein Se ha hablado No, sí Este año se ha hablado De Jeffrey Epstein Bueno, sí, sí ¿Qué personajes ficticios Crees que podrían estar En la lista de Jeffrey Epstein? De calamarino De... ¿Por qué? Como... Como los caricaturas Como muy... Muy cuica Como mala Lord Farqua Obvio que sí Voy a mirar a las minas A través de la tele Para elegir una pareja Cómo no va a estar ahí En la lista de Jeffrey Epstein Claro, es como un poco la... Pareció La misma temática La misma configuración De cómo la gente elegía Y trata de la... Johnny Bravo Hubiera querido estar Pero no hubiera entrado Por un saco wea Claro Johnny Bravo no me imagino tanto Tan turbio, ¿no crees que? Pero debió haber estado Mencionado en la lista Pero nunca fue Claro Como que él quería y... Claro, pero no... Hola, hola, hola ¿Qué otro personaje? A ver... Personajes ficticios Que podrían haber estado En la lista Jeffrey Epstein Este de Montering ¿Cómo que se llama este? El presidente de... Mataré los necesarios Para salvar a su compañía Los jaibas Los jaibas El jaibas El jaibas Él hubiera estado fijo En la lista de Jeffrey Epstein Tenía un nombre muy extraño Por favor, señorita directora Si es que nos puede ayudar Con el nombre Del presidente de Montering Para que la gente No se quede con la duda Mientras tanto, continuamos Yo creo A ver, pensemos Este de los Simpsons ¿Cómo se llama? El Arti El millonario Que estaba comiéndose a la march Antes de que se casara con Homero ¿Cómo se llama? El jefe de Montering Se llama Henry J. Waternus Ah, creo que no lo menciono Waternus Sí Waternus Y quizás Randall también De Montering Pero es que él no era tan platuopo Yo creo que la lista de Jeffrey Epstein ¿Sabes quién más? Aunque la gente se le rompa el corazón Don Dima Don Don Dima Don Todo el rato Yo creo que ese weón era Tenía su propia isla Así Fijo Don Dima Don El dueño del Dima Don De Timsdale Wow La temática ¿Qué es lo que te llama más la atención De las generaciones más chicas O de la gente que tiene Diana? El manejo que tienen de las redes sociales Es que mira A mí me pasa algo particular Que dentro de mi propia generación Yo ya soy nula en las tecnologías Porque la gente que me conoce lo sabe Yo crecí en el campo Entonces mi entretención Que es como la base un poco De mi esquizofrenia igual Era como hablar con los árboles Es para nada Así como que con Excel Con Cuadra Te escribo la weá De los casilleros Y sé sumar Control F y nada más Así como Control Z Control C Y yo ahí me quedo con la tecnología Entonces Yo veo a los cabros chicos Que manejan Tablets, celulares, computadores Con tanta naturalidad Pero es que claro Pues ellos nacieron dentro De este mundo tecnológico Es muy loco porque En esta misma lógica Siento que Los niños ya pues nacen Con los 2, 3 años Los adultos Generalmente Se aburran un poco de De criar a los niños De atenderlos Los adultos también quieren tener Así como Espacio Si Cristóbal Si tengo un hijo Quiero mi tiempo de Cristóbal, Cristóbal No Cristóbal papá Sino como Dedicarme a mi arco Entonces para que no vuelve el niño La tablet Los monitos Y bolas Entonces los niños desde chicos Tienen una relación Muy cercana Con la tecnología Y en esta época Van a tener Como una relación Muy cercana Con la inteligencia artificial Y como No sé Como con los robots Que inventen Así como Alexa Porque Alexa Es como lo más básico A veces Alexa Perdóname Perdóname Todas las Las Alexas Robots Que me escuchan en el futuro Pero es hueana ¿Cachai? Como que a veces No te reconoce la canción A veces como que se equivoca En el futuro Esto se va a erradicar Y van a ser como Conversar con personas Entonces los niños chicos Van a crecer Con una empatía Súper grande Hacia las máquinas Hacia las máquinas Claro Después las máquinas Van a decir como Oye ¿Sabes qué? Puta yo igual creo Yo creo en el amor Me puedo enamorar Yo creo que tengo un alma Y en realidad La alma no es nada científico Nosotros creemos que tenemos alma Pero O sea no está comprobado Es un Existe Muy lejos del método científico Entonces a lo mejor Los robots Claro Hay mucha polémica Con esto Pero van a creer Que tienen alma Y nosotros Nuestra generación Vamos a decir como Ándala Como esta puerta La sacaste del oño Como los robots Van a tener alma Pero las generaciones Más chicas Van a decir como Como crecieron con las máquinas Obvio que tienen alma Y las van a defender Y tal Es como Es como nosotros Defendiendo a la comunidad LGBT De nuestros tatas Y nuestros tatas Como Pero ¿Cómo van a ser hombre? ¿Serís mujer? No entiendo Una hueá así Sí Oye Y como para cerrar Y manteniendo la línea esta De las infancias Y las actualidades ¿Qué cosas te enseñaron tus viejos Que tú no le enseñarías A tus hijos Así como Ni en pedo? A mentiría No lo controlo Yo no le diría A mis niños Así como Te vas a caer Cuidado Te vas a manchar Se te va a caer Como del miedo Deciar desde el miedo Porque le estáis diciendo Tu figura paterna Tu figura materna Te está diciendo Una afirmación ¿Qué pasa entonces? Porque uno dice Ah me va a ir bien Me va a salir un 7 Ánimo Hijo Bacán Estáis manifestando eso Pero no le diría A mi hijo así como Eso Porque le estáis diciendo Algo Como manifestándola Como claro Como desde la prohibición Un poco Que estáis como Llevándolo por ese camino No lo criaría Atrás del miedo Sino que lo criaría A través de la confianza Así como Hácelo No te vas a caer Confío en ti Y si te caís Te parás Pasa también Yo no le enseñaría Yo no le enseñaría A mis hijos Que los más grandes Y los adultos Tienen razón Solo por ser adultos Les enseñaría A cuestionar Todo Que a veces puede ser Un poquito rebelde Un poquito desafiante A la autoridad Pero Creo que Me gustaría mucho Inculcarle a mis hijos Que ellos tienen mucho Que enseñarnos A nosotros también ¿Cachai? Como que nosotros No tenemos la verdad absoluta Como personas más grandes Temporalmente Y en edad Que ellos Como que unidos chicos Puede tener la razón Claro O sea No tampoco Que siempre va a tener La razón Pero sí que puede Estar en lo correcto ¿Cachai? Como que Puede No es invalio Solamente por ser Más chiquitito Sí Así mismo Eso yo creo que Es una enseñanza Súper importante Que a mí igual Me hubiera gustado Que me lo enseñaran De petit De petit De petit ¿Qué excusa Darías Para faltar A una cita? Tengo yoga Esa es mi gran excusa Para todo Grande yoga Me ha salvado De mucho No haría Y sentir mal A la persona Como wow Yoga Es más importante Que salir Conmigo It is It is Lo es No A ver Escusa Se enfermó El perro Mi amigo Lo tengo que cuidar Pero excusa Como el mismo día O yendo para allá Pucha Es que igual Eso es distinto No sé ¿Cuál ha sido La peor excusa O la excusa Más penca Que te han dado A ti Para cancelarte Una cita? ¿Te me han dado A mí? Sí Porque tú decís Esta weá No es verdad Así como que no Siento que todas Las excusas son malas Cuando es muy larga Ya Es muy específica Como que está Muy rebuscada Y se va Como muy rebuscada Así como Oye Sabéis que A mi prima Se tragó una weá Ya 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 Y no recordáis Así como puntualmente Una excusa Que tú decís Como me están No para nada No 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 recuerdo Ni Así como Yo les había dicho Como Esta weá Tranquila Me están agarrando Para el chuleteo Prefiero que me cancelen La cita Como el mismo día O un poco antes Pero no como Yo ya estando allá O yendo para el lugar Es que qué fome Igual Yo creo que Para cancelar una cita Tenés que tener Esa parte de la consideración De esta persona Se va a pegar el pique Todo el rato A lo mejor Mamá la excusa Es como que hice caca Una buena Pésima Te vaya a limpiar Al parque Brasil Un poco la caca El zapato Y vaya a la cita La excusa Vendría siendo Me enfermeré de la guata Porque generalmente Las citas son para comer Para tomar algo Y enfermeré de la guata No puedo ir No po No po Si 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 estoy con cagadera Así como tal No lo voy a pasar Yo cuando estoy con cagadera No disfruto la vida No puedo pensar bien Tengo el Esta es una historia Que no se si debería contar Pero vamos a contar sin nombre Tengo un amigo Que una vez salía Con una chica Que era intolerante a la lactosa Y ella sabía Que era intolerante a la lactosa ¿Para darle un gusto Para el joven fruit? No po Espérate Pidieron sushi La niña en la parada De no Si de a poquito No pasa nada Puedo comer Queso crema Siempre y cuando Sea como de a poco La niña se comió el sushi Y me cuenta mi amigo Que estuvo toda la noche Encerrada en el baño La pobre cabra Se fue Por el water En la primera cita Si empiezo crema Si pensé en todo el sushi Te estoy comiendo como Un cuarto de Una barra Es que claro Y además que es Lactosa y grasa Porque te mostré Tan vulnerable Te mostré Tan Sipo Y cagadera Cagadera Es la excusa perfecta Así que Ya saben Wow Cagadera es la excusa perfecta Para pasar a una chica Increíble Vamos a nombrar Tres preguntas más Pero estas son Para el Patreon Es como Para el siguiente capítulo Claro O pueden ir respondiendo Aquí en los comentarios Después los vamos a comentar En el otro capítulo Como ya tenemos Las tres preguntas Que dejamos En el capítulo anterior Esto es lo que nos dice la gente Vamos a agarrar Los comentarios más chistosos Vamos a crear respuestas Y se las vamos a compartir Las tres preguntas son En una película ¿Qué personaje serías? ¿Cómo hacerse viral En las redes sociales? ¿Habrá vida inteligente Extraterrestre? Me pregunto Si hay vida inteligente Acá Mientras exista Estados Unidos Con esto Cerramos el primer capítulo De nuestro podcast Llamado Recordar Es vivir Muchas gracias Señor humor viejo Ya está Muchas, muchas gracias Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!